¡Hola amigos! Hoy es viernes, terminamos la semana y hoy 27 de junio nuestra matutina se titula En la Cueva. Y voy a continuar con la historia de ayer, como les prometí. Con toda seguridad Dios lo habría sabido, porque conoce los secretos de cada corazón. Salmo 44.21 Katy se adentró en la cueva detrás de Joel. Después de explorar a fondo su refugio temporal, ambos se sentaron en el suelo cerca de la boca de la cueva. Desde ahí podían ver el río por el cual vendrían a buscarlos. Katy escurrió el agua del doblado de su sudadera y se retiró los despeinados rizos de la frente. Tiritó mientras se acurrucaba contra una de las paredes. ¡Qué frío! ¡Toma! Le dijo Joel, mientras se quitaba el cortavientos de nylon y lo colocaba sobre los hombros de Katy. Esto te ayudará a entrar en calor. ¡Oh no! ¡Tú lo necesitas! Es grande, es de mi padre y lo compartiremos. Joel pasó su brazo por encima de los hombros de Katy y cubrió los suyos con la parte que sobraba de la chaqueta. No puedes arriesgarte a agarrar una hipotermia, ya sabes. Joel tenía que admitir que le encantaba tener a Katy tan cerca. Le encantaba el olor de su champú. Pensó en qué estarían haciendo Billy y Pam en la otra cueva. Una inesperada brisa rozó el brazo de Katy y ella se acurrucó aún más cerca de él. Joel la observaba por el rabillo del ojo. Ella lo miraba y se mordía el lado inferior con expectación. ¡Uf! Pensó para sí. Aquí estoy sentado junto a una chica preciosa en una cueva en medio del bosque. Está esperando a que la bese. Debo estar sordo, mudo, ciego para no saber lo que está pensando. No seré el primer chico que la haya besado y con seguridad tampoco seré el último. Un pensamiento insistente le ocupaba la mente. Admítelo, Joel. Es la situación, no la chica. En circunstancias normales, no habrías escogido estar con Katy. Ella es pura conveniencia. Eso es todo, le recordaba aquella voz. De hecho, no es justo ni para Katy ni para ti. ¿Quién sabe? Soltó Joel. ¿Has dicho algo? Preguntó Katy. Joel sacudió la cabeza enérgicamente. Eh, no, no, nada. Bueno, está interesante, ¿verdad? Te invito a que me acompañes nuevamente mañana. Y vamos a continuar con esta historia. Que tengas un excelente día. Y recuerda que si deseas escribirnos, puedes hacerlo a karen.vocesdelalba.com Y esto es una cortesía de Radio Voces del Alba, la radio de Jesús. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!